¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi Hardcore Dragón En este capítulo chicos, voy a mostrarles un huevo de cosas Pero para empezar, lo que quiero es volver, ahí está Quiero tomar un poco de agua, porque si no, el personaje está tonto, ¿vale? Ay, como sube el líquido, van a haber un montón de cosas cambiadas La primera ha puesto loros para tener compañía en esta zona Porque estuve jugando con el Soundcraft y me tenía que ir a cada rato a la parte de arriba Y eso, y están estos loros aquí para hacerme compañía y la locura no se apodere de todo mi cuerpo Se han estado generando monstruos aquí, ahí explotó un creeper y hay un loros ahí que vino desde arriba, ¿vale? Más allá de eso, estuve haciendo un huevo de cosas en el Soundcraft Dos cosas, la primera Esto de aquí, este, el Focus Effect Break, estuve investigando un montón del Soundcraft No lo podemos usar chicos, ¿eh? Porque gracias al servidor, no sé por qué Pero he desbloqueado Golevancia, la primera parte Y, eh, Brain in a Heart, ¿vale? Supuestamente tendríamos que hacerlo cuando hagamos la primera parte de Afe de Factos Que, eh, por cierto, me pide que haga los juegos of Revelling Eh, ¿eh? Me pide que haga los juegos of Revelling ¿Por qué me dice Items that will be consumed? Una antorcha de Reston me pide que consuma, que me coma una antorcha de Reston Esto lo completamos Esto es para hacer las lámparas cercanas Que, por cierto, podemos hacer una Eh, la voy a hacer en este episodio Tenemos la, eh, Thaumatic Dioptra Que no sé qué es Tenemos para el cofre casi Y tendríamos para esto Así que, muy bien Eh, voy a subir el volumen De esto Porque quiero que se escuche casi tan alto como mi voz ¿Vale? El juego Hoy vamos a subirle un poquito el volumen a los efectos de sonido Perfecto Y ahora, eh, he hecho Mi tarea La tarea que había que hacer Eh, por cierto, perdí una bolsa en todo el traje Haciendo cosas, ¿ok? Eh, y estoy buscando el guantelete Que ya no lo tengo más Así que me tendré que craftear otro Eh, a ver Si, want No Eh, Thaum No Lo voy a tener que buscar en la En la guía del Thaumcras Cosa que me da mucho por culo Eh, bueno No es tan difícil Necesito un taumómetro Cuero y hierro Y un Beast Resonator Que tengo arriba Así que no va a haber problema Eh, hola Arkan No está chida La nueva temporada de LOL Estás más pixeleado Gracias Arkan ¿Qué? Eh, ah, vale Estás en el LOL tú Eh, hoy me llegó una invitación Pero me estaba yendo a comer Y no tuve tiempo de Eh, si tengo el guantelete aquí Y también entonces tengo que sacar el taumómetro El Taumómetro Perfecto Pues listo Eh, tenemos esto Y tengo ganas De mostrarles Los primeros nodos Que voy a sacar Eh, esperen que voy a meter Toda esta porquería Dentro de la máquina De ser feliz Para ser MS Porque si no Lo que va a pasar Es que voy a tener El inventario Petado de porquería Y no quiero eso Un poquito sí Pero no tanto Esto es Quicksilver ¿Por qué tenía Quicksilver En el inventario? Bueno Eh, como estaba diciendo Mosquito Eh, voy a mostrarles el primer foco Que acabo de conseguir Que he conseguido Y que puedo conseguir Este es el primero Este es el segundo Venimos aquí La puta se me borró Eh, creo que era Touch Es primero Hay que agregarle Un Un Una acción Un efecto A todo esto Para que funcione Vamos a darle Eh, no Touch no Quiero darle Directamente Helling ¿Vale? Para que cuando tenga puesto Este nodo Que por cierto Lo voy a tener Primero en 12 O sea Helling 3 Me va a dar Tenemos El foco Que supuestamente Ya lo tengo Eh, what Eh, what Hola Eh A la verga Lo rompí Eh No se que paso Pero pongo esto Pongo El Blank El Blank Focus ¿Vale? Le pongo La acción De Helling Al 3 Y lo Casteo Uh, chaval Eh Acción Helling Al 3 Lo crafteo Au Eh Creo que rompí algo A ver Acción Bola Eh Exchange No Es Pero acción Touch Efecto 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 No Exchange Con Necesito un Aversio Y un Permutatio Vale Espero que esto funcione Porque sinceramente Eh La pedo Eh Ah Los niveles De experiencia Tú Wow Eh Pues a matar Bichos Por cierto Voy a dormir Eso era lo que faltaba Por eso no me dejaba Craftear la segunda vez Tomará tiempo Cosa que no tengo Ni idea Pero necesito Los niveles De experiencia Así que A matar Bichos Se ha dicho Aquí hay unos Vale Salen Porque creo que no me deja dormir Si Si hay chicas hormigas No A ver Si, si, si Puedo Me deja Bueno Pues tendré chicas hormigas En mi cama Esta noche Cosa que Bien Esto No sé por qué No se elimina What Bueno Eh Vamos a A buscar Bichos Bichos Para matar Me gustaría No perder Cordura Esta noche Vale Eh Voy a bajar por aquí Porque es la forma Más fácil Desde que saqué El model Harry Potter Harry Potter Put Potter Potter Y también Tenemos que ir a Farmear cristales Pero Primero Vamos a Esperen Que esto hace mucho Que no lo hago Y Lo necesito Muerte 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 Creo que eliminé algo Que no tenía que eliminar Pero Bueno Muerte Y Muerte Perfecto Podemos ir Sí Me morí Muchas veces Así que Paso Eh Fua Hasta el moderador El moderador Está jugando Al Mi moderador Está jugando Al LoL Una buena Coyeja ¿Saben? Pero Qué bonito Necesito 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 En serio La La Experiencia Tendré Eh Wow Voy a llevar Todo esto Son Menas Compactadas Menas de Carbón Así que Me viene bien Y un pollo Y un Enchance Chicken Que no sé Nunca supe Para qué Esperan Pero Ahí estamos Quiero ver si Por aquí Hay algún Hay algún Modo Porque sé que hay El boycraft Está en Heart Así que Tendría que aparecer Algún Modo Pero no Aparecen Los cabrones Y cuando No lo quiero Mi casa Está repleta ¿Saben? Vale Creo que Si a la derecha Puedo ir Sin Mucha Complicación Lo voy a encontrar Algo Experiencia De mi lado Pero Tampoco me acuerdo Cuántos niveles De experiencia Se necesitaban Para lo que Quiero hacer Pero bueno Ahí estamos Estoy buscando Por cierto No tengo Bubbing Que se mueve El personaje Cuando Cuando caminas No lo Malinterpreten ¿Vale? Por cierto Supuestamente Ahora podemos Entrar a Nether Sin riesgo A crasheos Quiero ver Si ya tengo Para Para el primer Foco Vale Vamos a la Casa Vamos a la Casa Que por cierto Me quedo Una super Casa Con la Tontería Bastante Bien Bastante Bien La mano Bastante Bien Me está Bajando La cordura Miren como Me bajó La cordura En un momento Que felicidad Primero Voy a meter Esto Aquí Y así Segundo Voy a meter Esto Aquí Que este Mod Ya debo De tener Bastantes Y tercero Me voy a fijar Cuanto Requiero Yo No Uno más Cuanto Requiero Yo Para Lo Del Siempre Me paro Acá Porque Los Loros Estos Me suben La cordura Un huevo Dijimos Heling Heling Necesito Un nivel De experiencia Un nivel De experiencia Y por qué No me deja Ahí va Ahí va Ahí va Vale Viscos Tres Ya está Vale Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos Y ahora Supuestamente A una tecla Que No sé Cuál es Vale Vale Esperen que Primero voy a Desactivar El coso De abajo Vale Desactivamos Esto Para así No me curo Más Y ahora Supuestamente Cuando vaya Al control Me voy a Curar Gastando Vis De mi Entorno Que lo vamos A ver Por esto Ahora El entorno Mío Tiene 1511 1511 No 193 Vale 193 Devis Ababled Ahora Ahora Dijimos Que Teníamos Que fijarnos Del Soundcraft Soundcraft Chase Focus A la K A la K Perfecto Y ahora Supuestamente Me tengo Que curar Si Si Me curó Me curó Por tick Vale Y Esto Tuvo que haber Gastado 190 No se No gasto Nada No se Por qué Bueno Cada vez que le doy Click derecho Este me va A Me va Me va a comer Un huevo Che Vale Vamos a hacer El otro Porque tal vez Tengo que cambiar Entre foco Y foco Vamos a hacer Prosictil Y Permutatio Vale Entre dos objetos Necesito Motus No Tiene que ser Touch Touch Y Permutatio Necesito Aversio Y Permutatio Ok Por cierto Tengo un montón De cristales Aquí Ven Esto es Fábrico Y necesito Permutatio Esto es Lux Y esto es Tierra No Esto es Herba Y esto es Terra Aversio Y Permutatio A ver Cómo se hace El aversio 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 Se hace Con Armas Armas Tengo que tirar Una espada Ponele Una espadita Que La muy bonita La voy a sacar De Tengo una mochila Metida aquí Hija de Estaba aquí la mochila Que cabrona Bueno Voy a tirar el arco Y voy a sacar De aquí dentro El arco El arco Tiene Me están dando Me están dando Me están dando Me están dando La pregunta es quién Vale Mira dónde se metieron Para ir a buscarme Tú Vale Y para Permutatio 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 Necesito Esto Cobre Es lo más fácil ¿No? Sí, cobre Y que cobre Tendría que tener Por algún Ladiare De Aquí hay cobre Perfecto Y si no Tengo después En coso Vale Tengo fragmentos De Vale Voy a meter esto Aquí Para hacer Para hacer Estas recetas Se necesitan Fragmentos De De Cuarzo Vale Simplemente Para Para que lo tengan En cuenta Esto es del Railcraft Que el Railcraft Yo lo tenía Marcado con un Rail Y es siempre Fácil de ver Vale El cuarto Hacia arriba Ok Esto lo meto Aquí Y esto lo meto En el Soundcraft Para que no Me ocupe Más espacio Vale Esto lo meto Aquí Y esto Lo meto Aquí Como ven Tengo un montón De Porquería El Soundcraft Más que nada Fragmentos De De Cuarzo Para meter Todo lo que Tengo que meter Y sin ningún Problema Saben Vale Uno más Ahí está Espero que con Ocho niveles De experiencia Me baste Para hacer El blank focus Este Igual Puedo sacar Más energía Del ambiente Pero Se necesitan Cosas Ok Y Se necesita Un crafteo Va Para subirle La potencia Y creo Que después Le puedo Modificar La potencia Así que Nice Tiro esto Como pueden ver Esto El Infinite Water Crystal Sirve para Para poner agua En el caldero En los calderos Vamos a tirar Esto Y Dijimos Los Lingotes De Copper Va Bueno Va Perfecto Y ahora Los cristales Como pueden ver Consume De dos en dos Y va a quedar Un pelín De algo Que es Estos dos Que no se llegaron A gastar Voy a meter Cosas dentro De la mochila Como pueden ver Que el espacio No sobra Y yo Vine aquí Para poder Conseguir Avercio Herba Avercio Como pueden ver Y ahora Tiramos Los lingotes Vale Vale Y ahora Pic 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 Y ahora Llenamos de agua Porque gasté Todo el agua Del caldero Esto lo estuve Haciendo yo Horas Para Experimentar Con el Soundcraft Así que Bastante bien Tendré que ponerme Pichugas Para que venga A verme Gente Unos buenos Mogumbos Ahí En plan Vale Necesito tomar Líquido No soy Políticamente Correcto Para que sepan Vale Hemos tomado Agüita De Ugu Y ahora Pim 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 Listo Nos queda uno Y ahora Shift Clic derecho Y vaporizamos Y hemos ganado En consecuencia Un huevo De contaminación Como pueden ver Sube a 315 La contaminación No es tantísimo Pero sumando Y sumando Se hacen numeritos Vale Esto necesita Avercio Y esto Y le damos Y ahora Supuestamente Tenemos el foco El foco Lo meto aquí Ahora le damos A la K A la A la H A que botón A que A la K Vale Y cambiamos Vale Ahora Este foco Sirve Para Reconstruir O construir Y como funciona Este foco Dirán ustedes Y yo les digo Pues no tengo Ni puta No Venimos aquí Agarramos bloques Vale Pues suponemos Que agarramos Marvel Y quiero hacer Un piso De Marvel En cualquier lugar Bueno Pues esperen Que duro un poco Dormimos Un pelín Vale Así de paso Me aumenta La cordura Venimos aquí Aparece una chica hormiga Carajo No tengo Vale Pin 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 Extraño Mi armadura Mamada Ah Pero no pasa nada Que me quitará un vida Pues Piqui 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 Vale Y ahora Le damos a la K Venimos aquí afuera Como quien No quiera la cosa Y digo Por ejemplo No me gusta Este suelo De aquí Está feo Es poco Original Bueno Pues ponemos Uno de estos Le doy Shift Click Shift Click Click No Shift Click Click Tendría que cambiarme todo el sector Pero bueno Creo que toqué algo que no tenía que tocar Creo que rompí algo Vale Eh ¿Qué hice? ¿Y por qué me sigue apareciendo el de Ignis ahí arriba? ¿Por qué me aparece Ignis ahí arriba? Está cambiando algo A ver ¿Qué pasó? Por cierto Tengo que comer Mmm Qué rica la miel La miel da Bueno Uno Funcionó Bien Por mí Creo Vamos a modificar Este Le vamos a cambiar este Y aquí vamos a meter Eh El que quedó Que es el verde Que es este ¿Vale? ¿Y por qué Eh No funcionó? ¿Por qué No funcionó? Dijimos Que Al toque Iba a Modificar Ah Fortuna Le puedo meter Y si Touch Entonces tiene que ser un rayo Esto Un proyectil No Esto es así No entiendo ¿Por qué no Este foco no No funciona? ¿Cómo tiene que funcionar? A ver Tengo de los dos Puedo volver a gastar Voy a darle Si Touch Y fortuna Varios de fortuna A ver así Vamos a probar Ahora Eh Se está consumiendo Ok 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo Lo tenemos Se volvió negro A la Eh Cambiamos el foco Se volvió muy negro Chaval Esto ya me preocupa Bajamos No sé por qué Me da fortuna Pero XD ¿Ve? ¿Qué hace mi loro aquí? Hola lorito No sé qué hace el loro ahí Pero Estoy feliz Vale Pin Pin ¿Qué le metí? Cero bis per cast Eh Hola ¿Qué le metí? ¿Qué le metí? What Bueno Eh Uno funciona El otro Lo rompí Ok El de La vida funciona Muy bien Bueno Como les estaba diciendo Vámonos a farmear A La loma del pepino Che Qué raro que no funcione El A ver Eh Vámonos A La selva Si ya Y De la selva Nos vamos Para abajo Seguramente Quieren que me vaya A jugar al lol Ah Por cierto chicos Vine a grabar Un solo episodio Ok En directo Por cosas Por necesidad ¿Vale? De Traer videos Al canal Y me iría A mostrarles esto Pero parece ser Que esta mierda No funciona A ver Digamos que ponemos esto No funciona Eh In Me está pegando Me está pegando Un pavo Pues no funciona He quedado como Medio un idiota Pero No pasa nada Rompí un foco Del Soundcraft También uno De mi habitación XC Pero Me preocupa más El del Soundcraft Porque Estoy a punto De tirarlo Y ver A ver Se supone Que el permutatio Lo que tiene que hacer Es Tú seleccionas Un objeto Y se cambia Todos los objetos A ver Voy a ver Una cosita A ver Una cosita ¿Vale? Eh Agarramos la ¿Por qué tengo Tanta Tanto líquido En mi En mi poder? ¿Vale? Vamos a ver Selecciono Tierra Ni selección Ni mierda ¿De qué es esto? Dice Blank Se bugeó Tú Ay Dios mío Me paso Las toallas Para secarlas Un poco Como mi cuerpo Está seco Las toallas Se mojan Con el mismo Cuerpo Así que No problem Bro ¿Qué es eso? ¿Hay algo Enfrente mío? En el minimapa Creo que es una Cueva Eh Ponele Sí Una cueva Vale Voy a fijarme Este cosito De aquí Por cierto Voy a meter Mierda En la mochila Porque estoy Acumulando Tantísima Que no veas Piqui 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 Este no Piqui 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 La espada No la uso Esto no lo voy a usar Y esto sí Pues listo Y esto lo voy a bajar Aquí Y el hacha esta también La guardo Porque no la necesito De momento De momento Me sale mal ¿Qué pedo wey? Ah Ahí viene otro Eh Por si se preguntaban Creo que voy a necesitar El El Guantelete Eh A la verga A la verga No 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 Vale Vale, ok Vale, quiero Mis cosas Joput Vale, desaparece No, 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 no No, no, no T barra Ghost La mouse J Teleport A la muerte A la pasada muerte Nice, muy bien T barra Ghost La mouse Vale, me voy a poner la armadura Basta de tonterías ¿Por qué mujeres hormigas muertas aquí? ¿Y por qué hay un mini cofre de hierro que no vi? A que me dieron una empada encantada Con expir Boss Advanced No sé qué Y bien No voy a matar al dragón con esto Pero Dame Dame, dame Dame cosita Dame cosita Dame cosita Con esto el dragón no me va a matar Supongo yo Y si me mata Pues F Volvemos Dispara fuego Bien T barra T barra Ghost La mouse Te ha chetado el drag No se siente Que que Esperen T barra T barra Chú Chú ¿Vale? No vieron nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que falta es que no desaparezca Uf, 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 cosas, vale, de barra, vale, 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 esta es la armadura cheta, que de cheta ya no tenía nada, pero bueno, vale, necesito el cofre, eso, lo que quedo aquí arriba de mis cosas, vale, lo bueno es que acabo de ingerir un huevo de, no, 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 como que te regeneras, como que te regeneras tú, a, 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 que el nido está por aquí, a, 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 ay, que está pasando, porque siento que me prendo fuego constantemente, tú, bueno 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 porque encima mí way 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 para leer para leer para leer para leer para leer para leer bueno por lo menos sabemos que esta armadura me va a prender fuego el mundo el cabrón eeeh... Cuevas, 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 Cuevas... Cuevas men, que le pasa al puto dragón? para allá, para allá, ey, joputa que leches? bueno yo quería venir a investigar cuevas pero... tampoco tanto no? para leer, eso es bullying? y bullying también? estas son las botas de bot wildcard no quiero, no quiero usarlas creo que perdí un pico vale? no, no se asusten, es de noche el cabrón se teste, se va a dormir hijo de perra, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar y lo voy a disfrutar ven aquí, te voy a... te voy a romper hasta lo que no son las piernas, ven aquí ven, 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 si, 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 tu, tu dale, tu dale, tu, tu di que si, tu dale, duro, 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 no sé cuánto te queda de vida pero... ¿seguro? no aguantas tanto como yo, pedazo de cabrón, toma, 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 ahí te quedes y me quedé bugeado, guau ahí está, toma, para, para que, para que te alimentes, hijo perra cabrón, cabrón, ahora en mil años, cabrón un montón de porquería un montón de huesos y escamas de dragón rojo, perfecto, pero se las podrían haber metido en el dragón asqueroso que te den, mira, tengo huesos de dragón, tus huesos tengo y un cráneo y más escamas rojas, 19 escamas rojas, 30 y pico escamas rojas, espero tener cabrón que te den que te den, y me quedo con tu, lo que te quemías en tu casa, cabrón vale, me voy a pasar un poquito una toalla porque, uff, no veas lo que pega el hijo de... lo que escuchan ahí es que me estoy volviendo loco, eh, no se preocupen a no preocuparse te estás volviendo loco, no, es para preocuparse, ¿quién dijo que era para preocuparse? yo no vale, aquí tenemos hierro, no queremos de estas notitas sí, porque quiero completar el... el coso que me tendré que quedar fuera de cámaras para hacerlo libro, armadura no lo queremos, espada no la queremos lingotes no, lingotes no ya vendría bien obsidiana sí, mira, ya empiezas a hablar mi... hay mucho... me parece que el orito me lo voy a llevar, eh el orito es un poco más de MC de lo normal viene bien, hay una... hay un portal a la otra... el hierro no voy a portar a otra dimensión ahí, más obsidiana más obsidiana, más páginas de esto vale, vale vale, bueno bueno, palol eh... voy a a la casa primero, voy a craftearme la armadura de este soberano hijo de su madre y voy a ponerlo... ¿cómo voy a disfrutar poner su cráneo en... en mi armería, macho? que se... ufff ah, que delicia mira, te voy a poner al lado de este y el más grande era este, eh su puta madre eh... subo, voy a poner... bueno, voy a poner esto para que no me toquen mucho las pelotas, ya saben cómo funciona eso y... eh... subimos subimos, dije bien y ahora venimos para acá y nos crafteamos la armadura de este soberano hijo de su madre eh... esperen que voy a meter cosas dentro de la mochila como va a ser la armadura esta las cosas del towncraft esto y... che, ¿por qué no está el foco equipado? bueno, no importa, no pasa nada veintitrés para la pechera el casco los pantalones y no tengo pa' la bota pero... te acabo de transformar en una hermosa armadura pedazo de cabrón que lo disfrutes vale, piqui piqui, piqui, piqui así que nada chicos con esto me despido espero que les haya gustado mucho este capitulín de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de mi Jargo Drago un besazo, un saludo y me voy para el lor chau chau